chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal cracks este es el dispositivo vamos a hacer el unboxing de este dispositivo que fue que me compré para la mejora de contenido y poder jugar con ustedes traerles mejor contenidos de free fire y de clash royale de los juegos vaya a subir realmente así que el celular que me compré es este red min 11 vídeo también para ver cómo coge este este dispositivo como coge el free fire en ultra en todos los gráficos al máximo ok así que no siendo más de semana así que voy a abrir esto a ver que con una mano un poco difícil y esto no trae nada más aquí están los papeles aquí está el dispositivo malo a un lado más que trae acá trae pinchito aquí trae funda y papeles y ahorita revisamos bien la funda de los papeles dejamos esta parte ya es acá está el teléfono está realmente bonito en una parte y la caja continuamos con esto aquí tiene que haber quien sabe si venga incluido los audífonos pero ojalá dios quiera porque se trata si escucho mucha música ok viene cargador europeo y pues los que saben yo vivo aquí en colombia soy latinoamérica soy de colombia latinoamericano si soy del llano y viene cargador europeo adaptador me enviaron adaptador por lo menos un poco bien punto aceptable y el cable tipo se creo que es y ya no trae nada más en la caja a ver vamos a hacer el primer encendido ok ahí encendió ahí se logra ver ahí lo logran ver si ok el primer encendido vamos a lo que entiendan para tener chicos si gustan pueden irse suscribiendo al canal este es mi canal de youtube siempre hay contenido suscríbete en plesimas ta 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 daniel así me encuentran en instagram y en facebook en daniel patata ok así que aquí hay más vídeos pueden irse suscribiendo para que sigan viendo contenido así pues quite el flash ojalá espero se vea bien ya estamos aquí en el dispositivo ya estamos aquí en el dispositivo como ven tiene una pantalla super increíble ya está todo configurado todo instalado tengo lo primordial que es free fire que está acá así que venimos tiene también de turbo ahora sí a lo que venimos cracks a este gran juego así que vamos a abrirlo con gif turbo abrir y van a ver la cantidad gráfica o sea los gráficos como están voy a pasar a la pantalla de grabación del teléfono para que lo logren captar ok así que vamos a ver acá controles pantalla en pantalla de una se configura en ultra le acomode en vivido vamos a poner alto encendido y fps saltos aquí ven por ejemplo falle en muchos más juegos pero más que todo free se sabe que me contiene así que empecemos con esto vamos a ver acá vamos a ver acá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!